Hey chicos, ¿cómo están? Me llamo José Zuniga y hoy, hoy tenemos un buen video. El otro día yo estuve pensando, man, teniendo bastante grasa, como que cae mal, hace tu cara verse más redonda, hace más difícil que la ropa te quede bien y ahora que el verano está a la vuelta de la esquina, esconde esos sexy six pack que usted va a necesitar para atraer más chicas. Y ustedes ya me conocen, yo siempre estoy en línea buscando y tratando de pensar en nuevas maneras para hacerlos a ver si usted es más atractivo y más sexy. Y cuando pensé que toda la esperanza se había perdido, como la luz me pegó, hoy, hoy les voy a enseñar 10 formas fáciles de bajo 10 minutos, cosas que usted puede hacer para quemar la grasa y verse más sexy. Empecemos. Número 1. Tome una ducha fría por 10 minutos. La teoría es que duchándose en agua fría hace que active una grasa que en inglés se llama la grasa BAT, o B-A-T, que eso genera calor, aumenta su metabolismo y quema la grasa regular que usted se quiere deshacer de. Número 2. Pruebe un entrenamiento HIIT. HIIT es algo en inglés que se escribe H-I-I-T o High Intensity Interval Training. Si usted no quiere perseguir la forma tradicional de quemar grasa, de estar corriendo y corriendo y corriendo porque es aburrida, esto es algo que a usted le va a gustar. HIIT es prácticamente cuando usted trabaja por minutos o secciones a esfuerzo máximo para quemar la mayor cantidad de grasa posible. Además, dependiendo de cuán agotador fue el entrenamiento, usted puede quemar dentro de 200 o 600 calorías durante el día posterior al entrenamiento. Esto es a través de un efecto de post-combustión. Y esto es solo trabajando a 10 minutos a máximo esfuerzo en vez de correr por una hora. Número 3. Toma su BCAAs. A mí no me gusta recomendar muchos suplementos porque hay unos que no son naturales y pueden causar más daño que beneficio. Pero su BCAAs o Branch Chain Amino Acid son ácidos de amino, que es algo que su cuerpo usa para reemplazar el músculo. Y esto es hallado en su comida, usualmente en su proteína. Pero si usted quiere incrementar eso o no está comiendo la proteína necesaria para lo que su cuerpo necesita, usted puede tomar este suplemento de BCAA que es algo natural que su cuerpo ya usa. Esto le ayuda a usted a entrenar más duro, más fuerte y durar más tiempo en el gimnasio que lo va a ayudar a quemar más grasa. Pero esto me lleva al número 4. Coma una manzana todos los días. La fruta y verduras es una gran fuente de nutrientes para su cuerpo. Las manzanas y algunas otras frutas contienen un pectina que puede limitar la grasa que puede absorber sus células. También está llena de antioxidantes y fibra, así que definitivamente ingiere más frutas y verduras. Número 5. No tome la ruta más fácil. Usted no tiene que estar en el gimnasio para mover su cuerpo y quemar calorías. Cosas simples como subir las escaleras en vez de usar el ascensor, o trabajar de pie, tomar descansos durante su almuerzo y salir a caminar. Básicamente, cada vez que hay un camino fácil, tome el que requiere un poco más de esfuerzo. Porque usted sin darse cuenta, está aumentando las calorías que está quemando durante el día y quemando grasa. Número 6. Baje sus niveles de insulina. Un nivel alto de insulina promueve el almacenamiento de grasa en su cuerpo. Especialmente alrededor de su vientre que va a esconder su six-pack. Adivina cómo puedes luchar contra ese nivel alto de insulina. Tienes que ingerir más proteína. Hubo un estudio que siguió a mujeres por 8 semanas. La dieta del grupo 1 consistía de 30% de proteína. La dieta del grupo B consistía de solo 16% de proteína. El grupo A con mayor porcentaje de proteína en su dieta, perdió significativamente más grasa al final de los 8 meses que el grupo B, que solo ingiría alrededor de 16% de proteína. Número 7. Prueba yoga. Y yo ya sé lo que vas a pensar. José, yoga es una actividad para mamá. No lo es. Si usted quiere quemar grasa, esto es algo que usted va a querer probar. Al final del día no tiene que hacer yoga en específico, solo intente cualquier actividad que lo relaje a usted. Puede ser tan simple como leer un libro o solo tener un tiempo callado de descanso para usted. El objetivo es reducir su estrés porque el estrés produce una hormona que le llaman el cortisol. El cortisol está comprobado que incrementa su nivel de grasa en su cuerpo. Número 8. Usted va a tener que dormir lo suficiente. Usted ya sabe esto. Necesita sus 8 horas, su cuerpo y su metabolismo, las dos cosas que usted necesita para quemar grasa, necesiten descanso y recargarse. Pero eso me lleva al número 9. Usted tiene que tener un horario para dormir. Dormir es importante para poder perder grasa y crecer músculo. Pero también es importante la rutina de ir y despertarse al mismo tiempo. Incluso los fines de semana. Los hábitos de sueños caóticos harán que tu reloj interno se vuelva loco y también causará una acumulación de grasa porque su hormona de estrés va a ser incrementada. Y recuerde, número 10. Al final del día, para quemar grasa no hay ninguna manera fácil. Estas 10 cosas fueron cosas simples que usted puede agregar a la fórmula básica de quemar grasa. Si usted quiere quemar grasa al final del día, es simple la fórmula. Usted tiene que quemar más calorías de lo que usted ingiere. Digamos que su dieta para un adulto o un hombre ya consiste de 2,500 calorías al día. Si usted quiere quemar grasa, usted va a tener que quemar 2,700 hasta 3,000 calorías al día. Piense calorías como energía o como gasolina. Si su cuerpo está usando más gasolina de lo que está ingiriendo, va a tener que conseguir gasolina de alguna parte para poder tener la energía para terminar todo ese trabajo. ¿Tiene sentido? Solo que su cuerpo va a hacer es va a empezar a usar la grasa o el fat de su cuerpo como energía. La va a quemar para poder machar esas 3,000 calorías que usted exhaustó. Si usted quiere quemar grasa, tiene que quemar más calorías de lo que come. Y eso es todo para mí hoy muchachos. Espero que les haya gustado. Si este video le gustó y le dio informante, no se olviden de dejar un like allá abajo. También no se olviden de suscribirse a este canal y compartirlo porque nos ayuda. Eso es todo de mi parte. Nos miren la siguiente.